Es un llamado general a mis paisanos de verdad, hagamos solidaridad con nuestro emblema nacional, con mi bandera tricolor, que significa libertad, es compromiso general, unirnos con nuestra nación. Vamos México, muestra que tú eres México, vamos hundiéndonos todos y hacer una sola bosquedía México. Vamos México, todos somos este México, solo la fuerza de todos unidos hará que saldemos a México. México, 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 México. Es el momento de actuar, necesitamos apoyar, darle confianza sin dudar a nuestra insignia nacional. En cada mexicano no hay un defensor de México, guerrero azteca, sé que soy, raza de bronce tricolor. Vamos México, muestra que tú eres México, vamos hundiéndonos todos y hacer una sola bosquedía México. Vamos México, todos somos este México, solo la fuerza de todos unidos hará que saldemos a México. México, 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 México. Vamos México, muestra que tú eres México, vamos hundiéndonos todos y hacer una sola bosquedía México. Vamos México, vamos hundiéndonos todos y hacer una sola bosquedía México. Vamos México, vamos México, vamos México, vamos México. Vamos México.